bueno señores como siempre bienvenidas y bienvenidos a mi canal de youtube mi nombre es nelson ramírez muchísimas gracias a todas las personas que siempre se conectan a través de mi canal a través de mi plataforma de youtube vamos a ver amiga y amigo del signo de acuario que es lo que te dicen las cartas del tarot el día de hoy vamos a ver la fuerza la magia y la energía con la cual estas cartas se conectan con usted acuario si tienes alguna duda alguna incertidumbre alguna intranquilidad un problema lo que tengas la oportunidad por favor comunícate conmigo para una consulta personalizada si tienes algún problema si estás pasando por alguna transición simplemente comunícate conmigo para una consulta personalizada a través de mi número de contacto a través de mi número de whatsapp más 1 9 17 9 8 2 6 3 6 ese es mi número de contacto mi número de whatsapp para mis consultas personalizadas así que acuariana acuariano no te lo pierdas vamos a ver las cartas que le salen al signo el día la primera carta en las de oro la segunda carta la carta del mago la tercera carta a la carta del 7 de copa la carta del 3 de espada la carta del 8 de basto la carta del 6 de oro la carta del mundo la carta del 9 de basto y la carta del 5 de oro acuariana acuariano comenzaste con una excelente vibra el día de hoy acuario este es el color que debes utilizar el día de hoy el color amarillo el color dorado es un color que va a proyectar en ti excelente energía así que acuariana y acuariano para el día de hoy el color que te debe usar el color amarillo el color amarillo el 8 de oro con la carta del mago representa todo lo que tiene que ver con la canalización la limpieza el salmerio el alencar las energías brillar con energía hoy debemos moderar nuestra actitud hoy debemos moderar nuestra actitud porque hoy va a ser un día lleno de bendiciones hoy va a ser un día lleno de milagros hoy va a ser un día lleno de fuerza hoy vas a asistir a reuniones proyectos, concentraciones hoy vas a conversar con algunas personas algo relacionado con un proyecto esta carta representa todo lo que tiene que ver en este periodo, en este periodo que va entrando Acuariana y Acuariano va a ser un periodo de éxito porque se anticipa un nuevo comienzo la compra o la venta de una propiedad o una casa si quieres vender una casa tienes que limpiarla y si compras una casa debes limpiarla antes de mudar esto es sin ecuano esto es directo ah miran eso, me compré una propiedad me compré una casa perfecto esa casa esa propiedad debes limpiarla antes de estar adentro ok eh Nelson voy a vender mi casa porque bueno porque he estado pensando en eso que piensas tú perfecto lo primero que debes hacer es limpiar esa propiedad para que la puedas vender tenemos el 3 de espada con el 7 de copa hay que tener cuidado tienes que levantar la mirada levantar la cabeza fijarte amiga y amigo del signo de acuario si hay una persona a tu alrededor que está intentando controlarte continuamente si está intentando controlarte continuamente que te controle no es exactamente lo que tú deseas el 3 de espada con el 7 de copa mira acuario es posible que hoy vayas por la calle y te consigas a una persona conocida relacionándose con otra persona de repente vas a un restaurante o vas pasando por una avenida por una calle y observas a una amiga dándose un beso con una persona que tú no conoces y tú sabes que tu amiga tiene su pareja o un amigo o un conocido que tú lo encuentras de mano agarrado besándose sobando agarrando a una mujer que tú sabes que no es la suya 3 de espada con el 7 de copa dice no te involucres no te metas en problemas de terceras personas el 3 de espada con el 7 de copa aquí hay que estar muy pendiente de si en tu hogar o en tu casa se ha extraviado algo aquí hay que abrir los ojos revisar la casa y darse cuenta si falta algo porque yo siento que a usted le falta algo dentro de su casa algo que le agarraron algo que le cogieron algo que le quitaron si el día de hoy escúcheme bien acuariano acuariana si el día de hoy está lloviendo trate de no salir a la calle si tienes que trabajar o tienes que cumplir algunas obligaciones bueno no queda de otra pero si usted puede evitar salir el día de hoy mientras está lloviendo usted tiene que estar pendiente aquí hay que cuidarse de la lluvia la lluvia te trae atrasos te trae problemas te trae problemas con la salud y muchas situaciones así que mucho cuidado no vayas a salir mientras está lloviendo el 6 de oro con la carta del mundo habla acuariana y acuariano que es posible que usted vaya a salir el día de hoy a la calle y te consigas en la calle algo de valor es posible que te encuentres en la calle una cadena un broche unos arcillos un anillo un dinero de repente vas caminando observas un sobre cuando lo revisas el sobre está lleno de dinero o vas caminando por la calle de repente miras así en una esquina y hay como una cadena como una esclava y resulta que es de oro hoy debes estar muy al pendiente de todo esto que pueda suceder en la calle también hoy vas a pasar al frente de una iglesia hoy vas a ir yo te recomiendo que si hoy tienes la oportunidad de ir a una iglesia vayas a escuchar una misa vayas a orar y le pidas a Dios por tu paz por tu tranquilidad por tu energía en las de copa representa el bautizo representa el matrimonio representa la consagración representa todo lo que está conectado con la eucaristía seis de espada la carta de la sota de copa eh amiga y amigo del signo de acuario a usted le entregaron algo religioso a ti te entregaron una protección a ti te entregaron unos santos a ti te entregaron unos guerreros a ti te entregaron algo o se lo entregaron a una hija o a un hijo porque te voy a poner aquí la sota de copa el seis de espada y el haz de copa y esto habla acuariana y acuariano que en tu casa puede estar existiendo en este momento algo que le pertenece a tu hija algo que le pertenece a tu hijo o le pertenece a tu pareja el cual en este momento no está contigo y eso está como abandonado y hay que prestarle atención hay que llamar a esa muchacha hay que llamar al muchacho hay que llamar a la hija al hijo al sobrino a quien sea y preguntarle mira que hago con eso se lo llevo a tu padrino se lo llevas a tu padrino tienes que atenderlo porque eso me está trayendo atrasos dentro de la casa el seis de espada con la carta de la sota de copa dice que tienes que prestar atención porque tienes una hija o un hijo o alguien joven de tu grupo familiar que está presentando problemas con la bebida problemas psicológicos o también está presentando algunos problemas de actitud así que hay que estar muy pendiente de esto está presentando problemas esto habla de la reverdía esto habla de problemas con los hijos esto habla también del consumo excesivo de bebidas alcohólicas y esto habla también que hay que estar pendiente si están fumando viper o si están fumando marihuana o si están haciendo algo donde están un poco descontrolados con ese consumo que hay mucho cuidado con esto tenemos la reina de bastos tienes una conversación y es más le vas a enviar un dinero a una mujer que es parte de tu familia le vas a enviar un dinero a una mujer que es parte de tu familia para que se haga unos exámenes un chequeo médico y para que compre algunas cosas que necesita la carta de la sota de espada ten cuidado ten precaución si empiezas a recibir innumerables llamadas o mensajes por parte de una mujer que está intentando crear un conflicto en tu vida personal o esta persona te está manipulando te está engañando o quiere crear problemas en tu hogar la sota de espada también esta carta habla de problemas dentro del campo laboral en la parte del trabajo me parece que hay una mujer joven de pelo negro esta mujer es un poquito alta esta mujer puede ser una persona conflictiva que en el entorno laboral está presentando problemas mira Nelson todo el mundo ya le da 15 minutos para almorzar o para hacer alguna dirigencia o para ir al baño a mi no me quería dar permiso mira Nelson siento que la tiene aquí hay problemas en el campo laboral porque la persona la supervisora o la persona que está encargada de la empresa o tiene algún tipo de poder dentro de la compañía está creando conflicto sobre todo contigo es como recelo es como un resentimiento que tiene esta persona hacia ti la gente te trata escúchame bien acuariana y acuariano como tú dejes hacerlo si tú permites que la gente te trate mal si tú no paras a una persona le das un parado vas a terminar teniendo muchos más problemas mucho más adelante porque te van a ir a respetar te van a faltar el respeto y te voy a decir algo acuariana y acuariano a la hora de decir algo no necesitas demostrarlo si la persona no confía en lo que estás diciendo es su problema no es el turno tú no estás buscando constantemente ni aceptación ni la necesidad de mostrarle a una persona que lo que le dices es verdad a menos acuariana y acuariano que usted constantemente esté mintiendo la carta de las estrellas habla de sueños has tenido problemas para dormir problemas para descansar y has tenido algunas pesadillas o algo relacionado con un espíritu o con una entidad tu número de la suerte acuario 2103 2103 me voy con piscis el ngel 106 304 305 31 32